¡Suscríbete al canal! Pensar o si tachar o no será mejor Y ríete de lo peor será mejor Porque pensar que todo va mal Te alejará de la felicidad Así que tengo razones para entenderte Tengo maneras de darte suerte Tengo mil formas de decir que sé Dímelo que todo irá bien Tengo razones para entenderte Tengo la buena suerte Tengo historias para comprender Que todo irá bien Todo irá bien Mirar en ti lo bueno que hay es especial No olvides que tú vales más que el que dirán Así que... Tengo razones para entenderte Tengo maneras de darte suerte Tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien Tengo razones para entenderte Tengo una buena suerte Tengo historias para comprender que todo irá bien Todo irá bien Y... Tengo... ¡Por qué así de lo siguiente año! Está en tu mano Te pídete Dímelo... ¿Tengo razones? Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Que todo irá bien, que todo irá bien.